La que ahorita nos van a interpretar es apretadito, a bailar Silam Vámonos a raspotear la chancleta Mi novia quiere ir a la playa, como voy a llevar Porque con eso se desplaya y hasta un besito le voy a robar De sola a sola pasaremos, aunque quedemos más morenos Yo sé que a ver algo bueno, pero en la noche me lo verá Mi novia quiere ir a la playa, como voy a llevar Porque con eso se desplaya y hasta un besito le voy a robar De sola a sola pasaremos, aunque quedemos más morenos Yo sé que a ver algo bueno, pero en la noche me lo verá Apretadito, apretadito, apretadito me dio un abracito Apretadito, apretadito, apretadito y poco a poquito Apretadito, apretadito, apretadito me dio un abracito Apretadito, apretadito, apretadito y poco a poquito Para que mueva la caerita 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 Para que mueva la caerita